Don Ólvaro Bueno, quiero saludar a la doctora Glinda Camargo de la Ranza de la jueza ejecutiva de Águila que apoya también Cuayuba para apoyar estos grandes espectáculos populares donde se presentan representantes de nuestro folclor popular como es el caso del cacique Esta canción va dedicada a las reinas del mundo, a las mujeres Con mucho gusto Con mucho gusto, con mucho gusto Ahí dice Oye, llánele mi alma Oye, Laura Luz, mi amor Pueden haber más bellas que tú Abra atrás con más honor que tú Pueden existir en esta vida, pero eres la reina La sal con colonas de cristal Y tienes todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina, una reina sin tesoro Mi tierra Que me enseñó la manera de vivir A estas horas de mi vida Lamento Haber gastado mi tiempo en cosas que no están Ahí quiero Que nunca olvides cuánto este hombre te quiere Y que deseo que algún día me cierren los ojos por rubir Ahí sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y que he ganado en casi todas, no dudes que Seguirás 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 Trata de ser un momento conmigo feliz Solo se tiene nadie que un instante no va Todavía no falta quien me la llame Que esa tarde sea mi reina coqueta Siento que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siento que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Álvaro López Soy Ángel del Río Mi hermanito Mi compadre Juancho Pertuz Otro de los empresarios que yo llevo en el Arno Claro compadre Pertuz Y Amaranto le besan Mi compadre Amaranto También le cantamos desviados Claro Amaranto Lo mismo Que los Osorios Mis hermanitos Me han ayudado bastante Me han portado como Enrique Me dan cerveza y me dan plata Segundo compañero Segundo compañero Segundo compañero Si Pa' Valle López El Manuel Pobea Oye Ángel del Río Seguido 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 El Ángel del Río Ángel del Río Álvaro López Talento Y creatividad Gustavo Becerra Marranquilla Gustavo Becerra Pueden Pueden haber más bellas que tú Abrotas con más poder que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Tú no quieres nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque tu castillo nada tenga Tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra Que me enseñó la manera de vivir Nada más Tantas horas de mi vida Lamento Y haber gastado mi tiempo En cosas que no están Ay quiero Que nunca olvide cuanto este hombre te quiere Y que deseo que algún día Me cierren los ojos por mí Sola Me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy que he ganado en casi todas no dudes Que seguirás aquí Trata de ser un momento conmigo feliz Solo se tiene la niña un instante normal Todavía no falta quien me la llame Que se sabe esa es mi reina coseta Siento que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siento que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron por San Diego pasar Que me vieron en San Juan con Dios Menes Y después salimos pa' carrizar Todo eso le dicen a mi reina Solamente para verla pelear A mi reina, a mi reina Que vaya a edupar, Enrique A mi reina, a mi reina Que vaya a edupar Padre Emanuel Poeas A mi reina, a mi reina Que vaya a edupar A mi reina, a mi reina Que vaya a edupar A mi reina, a mi reina Que vaya a edupar A mi reina, a mi reina Que vaya a edupar A mi reina, a mi reina Que vaya a edupar A mi reina, a mi reina Que vaya a edupar A mi reina, a mi reina Que vaya a edupar ¡Vivan las mujeres! ¡Que vivan ellas, compadre! ¡Pero que vivan, compadre! ¡Ay, mi reina! ¡Es Guayelupá! ¡Allá! ¡El Hingasique!